Venga, vamos a empezar con Spring Vale, fijaros que aunque lo tocamos Cuando hay una asignatura de APAO Ahí lo utilizamos sin saber realmente Muy bien que estábamos haciendo Vamos a ver más en profundidad Para que lo podamos dominar Bueno, entonces ¿Qué es Spring? Bueno, pues Spring es un framework ligero De código abierto Bueno, fue creado por RockJose Es a nivel de Java Del más utilizado Es decir, la alternativa sería a JE Pero su uso ya es más residual Son los grandes proyectos que estaban antes Que se siguen manteniendo Por eso piden puestos de JE ¿Vale? Spring lo podemos codificar O con Java O con Kotlin Te aceptan los dos lenguajes ¿Vale? Kotlin, digamos que está por encima de Java Se compila Kotlin y genera Java por debajo ¿Vale? Pero nosotros lo vamos a utilizar utilizando Java Por no meter otro lenguaje más ¿Vale? Kotlin lo habéis visto con Android, ¿no? 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 Ah, lo hicisteis con Java también Vale, pues ocurre igual que con Android ¿Vale? Se podría haber programado con Kotlin Bueno, entonces Pensar que lo que Mi objetivo Claro, porque tenemos varias alternativas De hacer una aplicación web Una era Que yo hago una aplicación web Donde meto La La parte de vista Y la parte de negocio Toda junta ¿Vale? Pero esta alternativa Nosotros la hemos quitado Lo que hacemos es Llevar la parte de presentación La parte de vista La vamos a llevar A Angular O cualquier framework de Javascript ¿Vale? Por lo tanto Mi aplicación web Solo va a tener la parte de negocio ¿Vale? ¿Qué tenemos que manejar? Principalmente Siempre hay tres elementos Y lo vamos a ver Que me da igual Con qué lenguaje lo voy a hacer Cuando hagamos con Python Vamos a repetir esta transparencia Para que veáis Siempre hay que buscar lo mismo Por una parte Tenemos la configuración De mi sitio web ¿Vale? Donde Tengo que Cuando arranque la aplicación Tengo que configurarla Y tengo que mirar Cómo configurarla Hacerlo bien Y Spring Utiliza este fichero Para configuración ¿Eh? Que estaba En la parte de Recursos Del principal ¿Vale? Dos También es muy importante La seguridad Tenemos que plantearnos Cómo vamos a asegurar La aplicación web ¿Vale? Y entonces En Spring Tenemos un proyecto Que es Spring Security Que me va a gestionar Toda la seguridad Del sitio web ¿Vale? Y eso hay que plantearse Me da igual Cómo lo vaya a hacer Cuando lo hagamos Con Python Igual Cómo voy a configurar La aplicación Cuando arranque con Python Y cómo la voy a asegurar En Python ¿Eh? Dos Nosotros lo que vamos a ofrecer Es un API REST ¿Vale? Entonces ¿Qué necesito? ¿Qué framework Me está dando Poder hacer un API REST Con rapidez ¿Eh? Entonces En Spring Tenemos el proyecto De Spring Web Que es el que me va a dar El hacer un API REST Pero Spring Me ofrece Dos maneras de hacerlo El Spring Web Tradicional Que es el MVC O hacerlo Mediante De forma reactiva ¿Vale? Es decir Si lo queremos Síncrono O lo queremos Asíncrono Si vamos a Python Me encuentra La misma problemática ¿Queremos un API REST Síncrono O queremos un API REST Asíncrono ¿Vale? Algo muy importante Fijaros Que si yo hiciera bien La aplicación De Angular Si lo hago bien ¿Qué va a ocurrir? Que yo hago una validación De dentro de datos Con mi cliente final ¿Lo veis? Por lo tanto Nunca haríamos Peticiones Incorrectas A la API ¿Lo veis? Pero no podemos Basarnos en eso Cuando yo hago un API Tienes que contar Que el que te ataca Es tu enemigo Y por lo tanto Me da igual Que pienses Que en Angular Está todo bien programado Porque no va a ser así Por lo tanto ¿Qué es muy importante? Validar las entradas ¿Vale? Y como es muy posible Que me lleguen datos Incorrectos Por distintas razones Porque el que ha hecho Problema de Angular Lo ha hecho mal O porque me están atacando Porque es un API público Yo no puedo Que mi sitio web Se me venga abajo O el hilo Que estoy utilizando Se caiga Entonces ¿Qué tengo que hacer? Siempre validación De datos de entrada Siempre Muy importante No tiene que haber Ninguna petición Que a mí me conlleve A un error De ejecución En el servidor ¿Vale? Normalmente Como cada petición Suele venir Con un hilo distinto Lo que suele ocurrir Es que si una petición Es errónea O viene con datos Erróneos Va a romper ese hilo Pero no me tumba El servidor Cuidado con esto No me lo va a tumbar Pero me va a romper Ese hilo Y si rompe ese hilo Hay un bolcado de memoria Y entonces Es una situación Anómala para mi servidor No es buena Tenerla ¿Vale? Entonces tienes que Siempre validar Muy bien Las entradas de datos De la API Y del punto de vista Es Me da igual Lo que haga el de Angular Es mi enemigo Y está intentando Fastidiarme la vida Por lo tanto No voy a permitir Ninguna entrada de datos Que sea incorrecta Y esto es muy importante Controlar la validación Y eso que me conlleva A tener un buen Manejador de errores Tengo que centralizar La gestión de errores Para yo escupir Mi error De manera controlada Y decir Mira Petición incorrecta Porque Por esta razón Pero yo nunca jamás Voy a permitir Que mi hilo Se me rompa ¿Lo veis? Si veis Que una petición El hilo mío Se me va a romper Y lo veis Porque hay un bolcado de memoria Y se ha venido abajo Tienes que buscar la razón Y arreglarlo Y a lo tercero Lo más importante Detrás de cada aplicación web Tenemos una base de datos Es decir Raro es Que hagamos una aplicación Que no se necesite En base de datos Es muy extraño ¿Vale? Porque es mi estado El API Resel En cierta manera Vamos a hacer Formación funcional Porque no tiene estado Y dice ¿Entonces dónde está el estado? El estado está En la base de datos Este es el estado ¿Vale? Entonces muchas veces Que nos planteamos En base de datos Dice Vale ¿Qué base de datos Tenemos detrás? Y entonces Podemos hacerlas De forma directa Pero ya siempre Vamos a utilizar Un ORM Un ODM Porque me va a quitar Mucho trabajo ¿Vale? Entonces Spring ¿Qué me ofrece? Hay un proyecto Que es Spring Data Que gestiona Todos los accesos A base de datos Y aquí tenemos Dos grandes apuestas O una base de datos O una base de datos Reactiva Y a ver Que me ofrece Spring Para atacar A base de datos Reactivas O una base de datos Estándar Normal Entonces ¿Qué me ofrece Spring Para atacar? Nosotros vamos a ver Las dos ¿Vale? La reactiva Vamos a ver Mediante MongoDB ¿Vale? Y la normal Veremos Composer SQL Podemos haber utilizado Otras Pero esta es gratuita Y me viene bien Pero no atacamos Directamente a Post Que utilizamos Un estándar Que va a ser El JPA Que es un estándar De acceso a base de datos ¿Para qué? Para que Yo no dependa De ningún motor De base de datos Para que sea Lo más Alejado posible De la base de datos Porque es algo inestable ¿Vale? Y pueda cambiar De base de datos Y que me afecte A mi capa de negocio ¿Lo veis? De siempre Cuando hagáis Una aplicación web Lo más importante Es ¿Cómo lo vamos a configurar Cuando arranque? ¿Cómo vamos a Llevar la seguridad Del sitio web? ¿Cómo vamos a Validar Los datos de entrada? ¿Cómo vamos a Hacer el control De errores Centralizado? Y ¿Qué ORM O DM Voy a utilizar Por mi acceso A base de datos? Porque es lo que Tienen todas Las aplicaciones web ¿Vale? Entonces Spring Se organiza En diferentes proyectos ¿Vale? Tenemos Spring Que es un paraguas De proyectos Pero tenemos Muchísimos proyectos Por debajo Que vamos a utilizar Aquellos proyectos Que me interesan No vamos a ver Absolutamente todo Porque es demasiado Inmenso Para verlo Lo más importante Vamos a ver Cuál va a ser Spring Boot Que lo que hace es Me configura La aplicación Y gestiona Las dependencias Porque si no Es una locura ¿Vale? Nosotros hemos estado Sin utilizar Spring Boot Pero hace 4 o 5 años Que vamos a utilizar ¿Por qué? Ante la configuración Era una movida Había que saber Dependencia Dependencia Cómo conseguirlas Y cuáles eran Compatibles Con cuáles De lo mejor Es que Spring Boot Me hace todo ese paraguas Dependencias Que son compatibles Y yo me puedo aislar Me olvido Pero no es nada más ¿Vale? Tengo el framework principal Que es Spring Framework Este es mi framework principal Donde me va a dar La mayoría de prestaciones Que voy a tener Luego tengo Spring Data Que lo que hace es Proporciona accesos A los distintos tipos De bases de datos Realmente Spring Data Que es Una manera estándar De acceder a bases de datos Y por debajo Hay un proyecto Por cada tipo De bases de datos Si hay 200 bases de datos Necesito 200 proyectos Cada uno lo que hace es Una capa Una especie de fachada Para que yo acceda A cualquier tipo De base de datos De la misma manera Y entonces Me aíslo Del tipo de base de datos Si un día cambio De una a otra Me cause el menor daño posible ¿Lo veis? Luego tenemos Spring Security Que es donde va a gestionar Toda la seguridad Ofrece muchas maneras De seguridad Spring Podemos utilizar LDAP Out2 No sé Pues OpenIP ¿Vale? Pero nosotros vamos a utilizar Basic Out Y la de JWT ¿Vale? Y luego tenemos Spring Cloud Como ahora cada vez está Se está imponiendo Cada vez más El uso de microservicios Aparece una problemática Y en la que vais a ver Nosotros no estamos utilizando Spring Cloud En el TPV Pero aparece Una problemática Porque tenemos que configurar Ahora muchos servicios Coordinados Y entonces Esa problemática Que es un sistema Distribuido Tienen problemáticas Y entonces Spring Cloud Lo que hace es dar solución A los sistemas distribuidos Que es un sistema De microservicios Un sistema distribuido ¿Vale? Entonces me genera Esos patrones Me los resuelve Para todas las problemáticas Que suelen surgir Cuando tenemos Un sistema distribuido ¿Vale? Hay otros proyectos También de Spring Que ya vamos a ver menos Como Spring Cloud Dataflow Spring Integration Es decir Hay muchos otros proyectos Que no vamos a ver ¿Vale? Nosotros no vamos a centrar En estos primeros cuatro ¿Vale? Entonces Spring Me ofrece Dos maneras Muy distintas Y básicas De funcionar Es Spring Reactivo O Spring MVC Spring Reactivo Sería La tendencia Que hay ahora Que es La programación asíncrona Funcional Y por flujo de datos ¿Vale? O Spring MVC Que es programación síncrona Bloqueante ¿Vale? Puede ser funcional Pero es síncrona Y son las dos grandes alternativas ¿Lo veis? ¿Qué se tiende? A Spring Reactivo ¿Por qué? Porque cada vez Se está utilizando más Los microservicios Y los microservicios Son llamadas Muy lentas Es decir Si un microservicio Tiene que hacer una llamada A otro microservicio Que está en la red Como veis No son llamadas Instantáneas Es una llamada Un API Que tiene que contestar Y normalmente Yo utilizo Varios microservicios Entonces ¿Qué me interesa? Hacer las llamadas De formas simultáneas Y según van llegando Yo las voy procesando Que eso es Probación asíncrona ¿Vale? O La alternativa Más básica Es Spring MVC Que muchos proyectos Y muchos trabajos Son sobre Spring MVC Porque Spring Reactivo Es más moderno Y muchas empresas Todavía Todo su software Está basado En Spring MVC ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que los proyectos Van por detrás ¿Vale? Van por detrás Entonces Spring Reactivo Repito Es una web Asíncrona No bloqueante Y por lo tanto Es delicado Es una programación Más compleja Tiene pocos hilos Es decir Lo que hace es Analizar El servidor Y si estos servidores Hoy en día Son multicore Son multinúcleos ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cualquier portátil Que tengáis Tenéis 8 núcleos Ya O 16 núcleos ¿Qué hace? Pues genera hilos Dependiendo del número De procesadores Si tiene 16 núcleos Pues genera 16 hilos Para que cada Para el procesador Solamente tenga Ajecutando un hilo ¿Pero qué hace? Permite conexiones masivas En los 16 hilos Y por lo tanto Sobrecarga menos Al servidor Lo optimiza mejor Su uso ¿Lo veis? Entonces ¿Qué necesitas? Contenedores Que estén adaptados Para trabajar De forma reactiva Y en este caso Spring Suele embeber Aneti Que es un Contenedor Servidor web Reactivo No todos lo son ¿Vale? Además Evidentemente Si ya trabajamos De forma reactiva Lo normal sería Atacar a base de datos Reactivas ¿Vale? Pero ¿Qué ocurre? Que ahí no todas Las bases de datos Son reactivas Tenemos MongoDB Sí que puede funcionar De forma reactiva Tenemos Casandra Redis O otras Y también tenemos Un conector Que es R2DBC Es un conector Que se conecta A base de datos Tradicionales Como tipo Postgres MySQL SQL Server Que son síncronas Pero el conector Hace que las respuestas Son asíncronas Es como un puente Una fachada ¿Lo veis? Pero ¿Qué ocurre? Que este conector No me están ofreciendo Un ORM Por lo tanto Tendría que atacar Estas bases de datos Y yo Hacer el ORM Por mi cuenta ¿Lo veis? Tiene ese precio ¿Vale? O tenemos Spring MVC Que es El Spring Síncrono Que es bloqueante ¿Cuál la tendencia? Un hilo por petición Cada petición De cada cliente Es un hilo distinto Si esa petición De ese cliente Hace un error Ese hilo se cae Pero el resto De hilo sigue funcionando Ese hilo no se me cae ¿Qué ocurre? Que claro Cuando tenemos Simultáneamente Me han entrado Mejor 50.000 peticiones Estoy creando 50.000 hilos Y esto deteriora Mucho al servidor Lo satura ¿Lo veis? ¿Qué hay que hacer Muchas veces? Si quieres garantizar Que no se sature Es empezar a encolar Las peticiones Pero entonces Hace que las peticiones Se garantizan Su respuesta ¿Vale? ¿Qué contenedores Tenemos en síncrono? Puede ser O Tomcat O Yeti O cualquiera de estos Ya conocéis Más tradicionales Pero cuidado Que no son compatibles Es decir Neti es asíncrono Y Tomcat O Yeti Son síncronos ¿Vale? Y hacen un uso Distinto del servidor Repositorios Bueno Por los síncronos Evidentemente Tenemos JDBC Que es Lo equivalente A R2 DBC Pero es un conector Para base de datos De tipo SQL Por ejemplo Postgres MySQL SQL Server En este caso Te puedes conectar Sin utilizar Un ORM Conectarte directamente A la base de datos Y trabajar con SQL Nativo Te lo permite ¿Vale? O Podemos utilizar Como JPA Que es un estándar De ORM Porque aquí tenemos Dos alternativas O utilizamos Un motor de ORM Y dependemos De ese motor Por ejemplo Si utilizas Ivernate Pues estás utilizando El ORM de Ivernate Que no es compatible Con el ORM De otro motor Pero nosotros apostamos Por JPA Que es una capa Que está todavía Por encima Que es Un interfaz De persistencia Estándar Y por lo tanto Debajo de JPA Podemos meter Un motor de Ivernate O otro motor De otro fabricante Y El acceso mío Siempre es igual O puedo acceder A MongoDB De manera síncrona MongoDB Soporta los dos accesos Síncrono Y asíncrono Reactivo Inestata Y MVC ¿Lo veis? ¿Vale? Distinguirlo Yo creo que las ofertas Hoy en día Están yendo más Hacia Spring y MVC Todavía reactivo Evidentemente Si empiezas un proyecto nuevo Te puedes meter Pero la gente Tiene menos experiencia Con reactivo Y al final Tú sabes que Las empresas También van un poco De inercia A sus proyectos antiguos Y sobre todo Al conocimiento Que tiene el personal Entonces claro Si el equipo Siempre desarrollado En Spring MVC Es complicado De evolucionar Hacia Spring reactivo Porque es más complejo Es distinto ¿Vale? Y la gente tiende A hacer lo que sabe ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Con lo más básico Que es Montar Un proyecto Desde cero De Spring Que aprendáis Cómo se monta Y vamos a ver Las dependencias Nada más Que es lo más básico Manejar dependencias Entonces Si queremos Tener un proyecto Que pueda arrancar En sí mismo Porque tenemos Dos tipos de proyectos De Spring Las librerías Y los ejecutables Si queremos arrancar ¿Qué vas a tener que tener? Una aplicación ¿Vale? Y tenemos que poner Esta anotación Spring Boot Application ¿Vale? Con esto Ya tiene capacidad De arrancar Entonces ya podríamos Hacer una PIRES O cualquier software Que pueda arrancar Pueda hacer un RUN Y arrancar Si no Lo ponemos Haremos un proyecto De Spring Que es una librería Que puede ser Parte de un proyecto Que pueda arrancar ¿Vale? Entonces Vamos a crear Algo básico Para manejar Las intenciones Es Un Un componente Es un BIM Que va a tener Uso de Otro servicio Que es otro BIM En Spring A los objetos Que maneja Spring Con esa inyección De dependencia Le llaman BIMS ¿Vale? Para que sea un BIM Debe tener esta anotación Componente ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Spring Tiene alias Y ha puesto Componente O ha puesto Servicio O ha puesto Repositorio O controlador Todos son alias A componente Pero si tienen Cualquier anotación De componente O uno de sus alias Es un BIM Y por lo tanto Spring puede crear El objeto Y manejarlo Y hacer inyección De dependencias Como ya Habéis manejado Varias veces Lo habéis manejado Con Angular Lo habéis manejado ¿No? Ya tenéis el concepto A la cabeza ¿Qué es? Que el framework Maneje los objetos Yo no haga news En general Vale Pues aquí tenemos Un componente Que necesitamos Que nos inyecte Otro BIM ¿Vale? Que este es Simplemente es Un servicio de mensajería Por defecto Spring Siempre utiliza Un patrón Sin lento ¿Eh? Patrón único Por defecto ¿Vale? Por defecto Pero Es decir Es un solo objeto Que va inyectando A donde lo necesites Pero solo tenemos Un objeto En la aplicación Pero es posible Configurar Spring Para que utilice El patrón prototipo Que es que Cada vez que lo necesitas Te crea un objeto Distinto ¿Vale? Tiene esas dos filosofías De trabajar O patrón único O con patrón Prototipo ¿Vale? Además Podemos Hacer dos cosas Una es Que Spring Maneje el objeto Y lo inyecte Y lo crea De forma automática O podemos hacer Que solo Lo maneje Y lo creo yo De forma manual ¿Vale? Yo creo el objeto Y se lo doy a Spring Y entonces Se lo gestiona Para inyectarlo En ese caso Si lo quiero crear yo Se hace a través De una clase Que tiene esta notación De configuración Con esta configuración Yo vine a utilizar Una notación Que pone aquí BIM Y lo que voy a hacer En este método Es crear yo El BIM Con mi código Yo creo el BIM Y se lo doy a Spring Y Spring ya lo inyecta Donde se necesite ¿Vale? Cuando tú necesitas Que Spring Te inyecte algo Normalmente Lo vamos a hacer En el constructor Se puede hacer De muchas maneras Pero nosotros En el constructor Crearemos Crearemos Un atributo privado ¿Veis? De mis objetos Inyectados Y yo lo que hago Es en el constructor Le paso dos parámetros Y el típico constructor Que es que le pasa parámetros Y lo guarda En el atributo local Y le pongo En esta notación Inyectamelo Esto guay ¿Vale? Pero lo vamos a hacer En el constructor Y de esta manera Cuando Spring Maneje este objeto Buscará Lo que tú necesitas Que te inyecte Y te lo va a inyectar De forma automática Yo no hago news Y no los busco Sé que los tengo Como atributos ¿Lo veis? Vale Evidentemente Habéis visto el TPV Ya tiene un tamaño Grande ¿Qué ocurre? Que probar eso Piensa ser locura ¿Vale? Entonces Vamos a ver Cuatro niveles De hacer test Y siempre Tienes que utilizar Aquel que consideráis El más adecuado ¿Eh? El primero Es Yo quiero probar Una clase Que es un bin Pero No quiero inyección De dependencias De Spring Es decir Simplemente Lo quiero manejar Yo directamente Como una clase Estándar de Java ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un new De este objeto Que lo puedes hacer Y lo voy a probar ¿Lo veis? Sería Hacer un test unitario Sin inyección De Spring Porque yo voy a hacer Es en el before Que voy a hacer BeforeEach De J1 y 5 ¿Os acordáis? Voy a hacer eso Un new Que un objeto yo Y una vez creado En los métodos de test Lo voy a probar Y objeto A ver si funciona bien ¿Qué ocurre? Que si yo hago un new Y tienes dependencias No se van a estar inyectadas Entonces Si yo hago un new De este objeto ¿Qué valor tendrá este atributo? Cuando yo hago un new Null ¿Lo veis? Entonces Cuidado con esto Es decir Tú puedes hacer Tests unitarios Pero si a su vez Tiene dependencias Ahí tendríamos un problema O Tienes que contar Que tienes null Aquí Porque nadie te ha inyectado Estas dependencias Y sería mi primer nivel De test ¿Vale? Segundo nivel Sería Un test unitario Que Queremos T-Spring Me haga inyección Por lo tanto Yo no hago news Lo que hago es Que Espring me lo inyecte Normalmente Los test Se hace inyección Directamente De un atributo privado No hago constructores ¿Vale? Es decir Creo mi atributo Es este de aquí Voy a probar Este bin de aquí ¿Y qué haces? Lo creas Un atributo privado Y le pongo en esta adaptación Que es auto-wild Y le estás diciendo Spring Cuando arranque los test Me inyectas el objeto Y yo no hago news ¿Lo veis? Para que esto Spring se entere Que lo tiene que hacer Le tienes que poner esta anotación Spring Boot Test Entonces Spring ya sabe Que cuando arranque test Tiene que crear el objeto E inyectártelo Y te lo inyecta Y tú ahora ya Lo probamos Sabiendo que lo tengo inyectado Y esto sería Un test unitario Con inyección de Spring Y este sería Un test unitario Sin inyección de Spring ¿Vale? Dices Vale Ahora quiero probar Este bin De aquí arriba ¿Qué ocurre? Que tengo una dependencia Con otro bin Pero este bin A lo mejor está En otra capa Este está bin En una capa de datos O está en otro microservicio O lo que fuera Y yo no quiero depender De esto ¿Qué quiero hacer? Poder probar Este bin Metiendo Esta dependencia Haciéndola con un mock Es decir Que Me cree Una clase tonta Para que yo pueda probar Lo que me interesa De aquí Y esta es para que yo pueda Medio funcionar ¿Lo veis? Entonces Spring Va integrado Con mockito ¿Vale? Que es un framework De creación de mocks Y entonces Te lo va a poner muy fácil ¿Qué vamos a hacer? Diciendo Le dices Cuando voy a probar Este bin de aquí Pero me vas a inyectar La dependencia Mediante un mock En lugar de auto Web Que ponemos MockBin ¿Lo veis? Entonces ¿Qué va a hacer? Spring Te crea un mock Con el comportamiento Que tú le digas Y te lo va a inyectar Pero para ti Es transparente Porque la clase Sigue siendo igual Tú utilizas aquí Pero en lugar de crear Esta dependencia Apuntaría un mock Y tú le defines Cómo funciona ese mock Y por lo tanto Esta clase No tiene por qué Haber sido todavía Implementada ¿Lo veis? Normalmente Cuando son de capas distintas Se haría con mocks Nosotros ¿Qué vamos a hacer? En el TPV Todas las tres Van a ser integración Pero entre Microservicios Vamos a usar mocks Yo no quiero probar Un microservicio Que dependa De que funcione Otro microservicio No La llamada Microservicio Utilizaremos siempre Un mock Para yo probar Un microservicio De forma aislada ¿Lo veis? Y por último ¿Qué sería? Probar Integración continua A los dos Bins Que sería Pruebo este Y quiero esta inyección Entonces sería Simplemente Colocaríamos Y detectamos Este BIN de aquí Y automáticamente A este de aquí Spring también Que le conecta Con este BIN de aquí Y lo hace todo En este caso Fijaros Que pone siempre Esta anotación Spring Boot Test Arriba ¿Lo veis? Vale Entonces ¿Cómo funcionamos Con el Spring? Tiene una página Que se llama Start.spring.io ¿Vale? Que es Me lo da Spring Y es para Ayudarte A empezar Un proyecto Desde cero ¿Yo qué voy a hacer? Voy a decidir Con qué quiero trabajar Pues si Bueno Pues voy a trabajar Con Java Puedo trabajar Con Maven O Gradle Pues en este caso Voy a utilizar Maven Le elige La versión que vas a utilizar La que te recomienda Es la última Estable Que es la Dos cuarenta y tres ¿Vale? Pero bueno Puedo trabajar Con la dos cinco Para experimentar yo A ver que hay de cambios Dos cuarenta y tres Le pondríamos El nombre del grupo El artefacto El nombre ¿Qué quiero generar? Normalmente es un hard Para que me haga Todo embebido ¿Vale? Y ahora es ¿Con qué Java quieres funcionar? ¿Con la once? ¿Con la quince? ¿O con la ocho? ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar De momento con la once ¿Vale? Porque tengo mejor Compatibilidad con todo ¿Lo veis? Vale Esto me dará El proyecto Spring framework Básico ¿Yo ahora qué haría? Añadir dependencias Y dice Vale A ver Ahora qué quieres trabajar Empiezas a A ver Dice Bueno ¿Yo qué quiero hacer? ¿Una web estándar? ¿Una web MVC? ¿O quiero hacer una web reactiva? Entonces Lo que tú quieras Añade la dependencia Y él te va añadiendo dependencias Quiero además Por ejemplo Trabajar con base de datos Y dice Vale ¿Qué base de datos quieres trabajar? Y tú eliges Dice Pues quiero trabajar Con Por ejemplo Con MySQL Pues coge MySQL Y le marca la dependencia ¿Lo veis? Entonces En general Ves que Yo tengo el proyecto Spring framework básico Y lo voy a añadir Aquellas dependencias Que yo quiero trabajar ¿Vale? Una vez montado Puedes ver Lo que te está haciendo Y dice Vale Aquí tenemos uno de explorar Aquí abajo Le damos a explorar Y sobre todo Me enseña Cómo ha hecho el PON Entonces Te genera un PON hecho ¿Vale? Dice Vale Pues te da el nombre Y ya lo podéis interpretar Te dice Cómo Cómo heredar De las propiedades La versión Java de 11 Y qué dependencias Utilizo la web reactiva Y Un conector para MySQL ¿Lo veis? Vale Ahora vamos a trabajar Con lo básico Es decir Si solo quiero Las dependencias Y lo básico De Spring Sería No necesito ninguna dependencia más Y ves Lo que me genera Es lo mínimo Para funcionar con Spring Que necesito Este Plugin Que es el de Maybe Que es el que yo Por consola Puedo hacer Spring Y OnBoot Dos puntos Room ¿Os acordáis? Para arrancar Esto es gracias A este Plugin de Maybe Si no No podría hacer Ese No podría hacer Ese comando de consola Para arrancar ¿Eh? Y fijaros Que ¿Qué me ha puesto? Pues Simplemente El básico de Spring Es la dependencia básica Para ya empezar a funcionar Con Spring Boot Y lo básico Para hacer test ¿Lo veis? Java 11 Y demás Yo con esto Me lo puedo bajar Me lo puedo bajar Y me lo genera Y me genera Todo el eje de las carpetas Que yo me la copio A mi fichero Y a partir de ahí Lo puedes abrir Con IntelliJ Y ya picas a funcionar ¿Lo veis cómo va? Entonces Hay que manejar esto ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada vez que empezamos algo nuevo Os explico Qué dependencia Necesitaremos para hacerlo Pero ya veis cómo va Yo siempre lo hago así Es decir Cada vez que empiezo Un proyecto nuevo Lo genero con él Para ver qué me ha cambiado Del POM Para estar siempre la última Y luego yo ya pongo Las cosas mías del POM Que él no suele poner Porque yo pongo Integración continua Con Maybe Pongo ciro La dependencia Quiero codificar todo NUT F8 Es decir Ya tengo mis variantes del POM Que lo que hago es añadirlo Pero siempre parto de este A ver qué hace Porque cada vez que Pasa un año Un año y medio Me lo está cambiando ¿Vale? A ver Dos Como siempre Tengo este proyecto Que es el de Betka Es el proyecto Que yo voy a utilizar Para todos los ejercicios Que hacemos en clase Lo tenéis aquí Entonces lo mejor Primero es Sería clonar este proyecto Para que podáis tener Todo mi código Que es el código DEMO Es un proyecto docente Para poder juguetear Entonces Este año Lo he cambiado un poco Para hacerlo un pelín Más complicado Espera Voy a meterlo En el cuadrante Vale Bueno Y lo que he hecho es En lugar de hacer un proyecto Que antes hacía Mezclaba todo el código Lo he creado Con subproyectos ¿Vale? Entonces tenemos El proyecto Beta De inyección De JPA De MongoDB De LapisRes ¿Y por qué lo hago Por subproyectos? Para que tengáis proyectos Como más aislados Si no antes Era un poco Irrí de código Con un poco Irrí de dependencias Y no se aclaraba Si quiero hacer solo esto ¿Qué necesito poner? Entonces simplemente He hecho subproyectos Entonces el primero Que vamos a manejar Es esta aquí De dependencias Fijaros Bueno Como siempre Un momentito Bueno Fijaros El Pong Como yo tengo Un subproyecto Lo que yo hago Fijaros Que es que digo Que mi padre Le veis El proyecto padre Es el proyecto principal De aquí fuera Y por lo tanto Mi Pong Queda muy reducido ¿Lo veis? No queda nada Porque prácticamente Yo no añado nada Al padre Entonces lo que hago es Simplemente defino Este artefacto No defino versión Y si no defino versión Que me está cogiendo La 1 o 2 La de mi padre ¿Vale? Solo defino Mi propio nombre ¿Y por qué lo hago así? También para que veáis Que los Pong Queda más reducidos Y me voy a concentrar En lo que depende Cada uno de ellos Para poder funcionar ¿Vale? Entonces ya tengo El Pong del hijo Que es mi proyecto De inversión base Y tengo aquí El Pong del padre Que es este de aquí El Pong del padre Que suelo meter Lo que yo siempre Tengo que meter La codificación De UTF-8 La versión Java de 11 Meto Los T de integración Meto la cobertura De test Voy metiendo Entonces esa dependencia Yo suelo utilizar ¿Lo veis? Tenemos aquí El arrancar los test El digamos El arrancar Spring Boot Y tengo El plugin Para arrancar Ya añado algunas cosas más Pero esto no tiene el padre Pero al menos consigo ahora Que el hijo es más limpio O sea todo Vemos mejor las dependencias Para cada tipo de proyecto ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos aquí en el código? Fijaros A ver Settings Esto estaba El Tor Fijaros Tenemos aquí el ejemplo Aquí tenemos La inyección principal ¿No? Vale Pues aquí tenéis ¿Cómo es la aplicación? Si queremos Que mi 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 proyecto Spring Tenga capacidad De arrancar No sea una librería Puramente Tenemos que meter Esta clase Que es la que hace De aplicación principal Y solamente hacemos esto Un método público Que Fijaros que lo que hacemos es Llamamos a Spring Llamamos a Room de Spring Que esto es para que Arranque Spring ¿Vale? Con esto me permite Arrancarlo por consola La aplicación Si no Es una librería Si no tiene esto Le ponemos esta notación ¿Lo veis? Y con esta notación Ya hacemos que Todo el proyecto Se autoconfigure Cuidado Porque esa notación Es muy importante Lo que hace es Autoconfigurar todo ¿Qué es lo más importante? Que coloquéis Esta clase En la raíz del proyecto De los paquetes Porque él configura Todo lo que encuentre En su mismo paquete Y en sus paquetes Lo que está En un paquete Paralelo a él No lo se va a configurar Entonces Esta autoconfiguración Repito Solo para este paquete Y subpaquetes Por lo tanto Siempre tenéis que colocar esto En la raíz de la aplicación Para que autoconfigure todo ¿Lo veis? Si no Hay que configurarlos Manualmente Y es un pelín más complicado ¿Vale? Bueno Empezamos ¿Cómo es un servicio? Un BIM ¿Veis que el BIM Es muy sencillo? Simplemente Yo lo que hago es Decir una clase Como siempre Y le pongo esta notación Esta notación Ya estoy diciendo Esto es un BIM Y por lo tanto Puede ser manejado Por Spring Estos son los alias Puedo utilizar La notación De componente De controlador De servicio De repositorio O un controlador REST Todos son alias Para un BIM Es lo mismo A nivel De punto de vista Conceptual Son BIMs ¿Vale? Y por lo tanto Esto ¿Qué lo va a hacer? Lo va a crear Spring Y te lo va a inyectar Donde lo necesites ¿Vale? Por esta notación Por defecto Es de tipo Patrón único Si queremos Que sea El patrón Prototipo Tenemos que poner Esta notación Que es El alcance Y decimos Alcance De tipo prototipo Entonces Cada vez que lo inyecte Creará un objeto Distinto Si por alguna razón Necesitáis Objetos distintos Lo más normal Es patrón único En una aplicación Porque como no tienen estado ¿Qué más me da? Si tuvieran estado Habría que hacer Prototipos A veces ¿Lo veis? Entonces He hecho una clase Muy sencilla Con un mensaje Aquí obtenemos un valor ¿Vale? Y poco más ¿Eh? Luego Otra clase Que va a utilizar Este de aquí Que es La de aquí La de inyección Fijaros Esta de aquí Es otra vez Otro bin Normal y corriente ¿Qué hago? Que le digo Que me inyecte Estos dos bin Este de aquí Y este de aquí Y le pongo esta notación Al constructor Y hago el típico Constructor De parámetros Que se guardan Como atributos privados ¿Lo veis? ¿No? Pero la notación aquí No pongáis La notación aquí Aunque esto funcionaría Si yo coge esta notación La pongo aquí Y aquí Y de quito Constructor Va a funcionar Sprint También me hace inyección Que sean atributos privados Pero si haces esto El problema que nos encontramos Que luego no podemos hacer pruebas Unitarias Porque Yo no puedo inyectarle Mis mocks ¿Vale? Generalmente se ponen aquí Si no vais a ver Que Intelligent te protesta Dice Estás limitando tu capacidad De hacer test ¿Vale? Entonces bueno Pues tengo mis métodos Como siempre ¿Vale? ¿Os habéis fijado En esto de aquí? ¿Lo veis? Vale Eso es Inyectar configuración Es decir Yo normalmente Los datos De configuración De mi aplicación Los tengo En un fichero aparte Para que Cambie ese fichero De propiedades O ese fichero YAML Y cuando arranco La aplicación Se configura ¿Entendéis este concepto? ¿No? De configuración Cuando la aplicación arranca ¿Por qué? Porque si quiero Quiero cambiar la configuración Lo que hago es Tumbo la aplicación Cambio el fichero de propiedades Y vuelvo a arrancar Entonces Cambio la configuración Si no Si la configuración La pones Con código Java ¿Qué te toca hacer? Cambiar código Java Recompilar Y liberar Una nueva versión Es una locura ¿Lo veis? Entonces ¿Cómo lo haces? Dice Vale Pues Spring te ayuda Teníamos El fichero Que tenemos en el mail Tenemos Lo que es El código Java Que está aquí Y tenemos Los recursos Entonces Todo lo configura A través de aquí Del fichero de propiedades Spring ¿Vale? Entonces Yo que pongo aquí Mis propiedades Puedo utilizar O filosofía Propiedades O filosofía Fichero llame Ya he apostado Por propiedades Entonces Que definimos Propiedades Separadas por puntos Y un valor Así de sencillo Vale Entonces Como desde el código Java Yo le digo Que me lo dé Y le haces esto Dice Mira Inyectame Y se le pone Con esta En una notación de valor Inyectame Esta propiedad Del fichero de propiedades Y se pone así Paréntesis Comillas Dólar Para que esto Se interprete Como una propiedad Del fichero de propiedades No como un valor Entonces Se va a buscar Ese fichero de propiedades Coge ese valor Y te lo inyecta Cuando arranca ¿Lo veis? Para cambiar La configuración Tendremos que Tumbar la aplicación Y rearrancar ¿Vale? Y entonces Tenemos aquí De más Imagínate ahora Que queremos Que lo hemos dicho antes Un BIM Que quiero crear yo Pero que maneje Spring ¿Cómo se hace? Con el fichero de configuración Que es este de aquí Este BIM Fijaros Quiero crearlo yo Pero lo va a manejar Spring ¿Ves que no tiene anotación? Entonces Esto lo va a crear Lo va a crear Spring Perdón Lo voy a crear yo Pero lo va a manejar Spring Entonces No se pone anotación Entonces ¿Qué hacemos? En el fichero de configuración Yo creo Ese fichero Y digo Vale Y se pone aquí El tipo Y hago un método Que normalmente se pone Igual que el tipo Pero empezando por minúsculas Entonces Yo lo que hago es Retorno Y creo yo el BIM ¿Veis como lo estoy creando aquí Justamente? Creo el objeto Lo inicializo Como yo quiera Y lo retorno Y le pones esta anotación Al BIM Al método Entonces ¿Qué va a hacer? Spring Y esta anotación De configuración Aquí ¿Qué va a hacer Spring? Cuando arranque Va a llamarte Al método Que implementas tú Para que tú crees el BIM Y se lo des a él Y ella lo gestiona A posteriori Y ya para él Le es un BIM Normal y corriente ¿Lo veis? Y aquí en este caso Por ejemplo He puesto un alcance Prototipo Un tipo De patrón prototipo Por lo tanto Si lo creo tres veces Habrá tres objetos distintos ¿Vale? Y ya tenemos Prácticamente montado todo ¿Qué me quedaría? Probarlo Y aquí tenéis los test ¿Vale? Y hemos hecho Los tipos de test Primero ¿Qué sería? Un test sin inyección De Spring Y fijaros Lo que hago es un test Sin inyección de Spring Es que no hay ninguna notación De Spring Tengo el BeforeEach Que es una notación De JUnit Y tengo un test De JUnit Pues como habéis probado Los test antes De utilizar Spring Se puede hacer Pero cuidado Que aquí Si hay dependencias Spring no te inyecta nada ¿Vale? Solución 2 Que es con inyección De Spring Que es esta de aquí ¿Qué consiste? Ponemos esta notación Y aquí Que me inyecte Este objeto Y yo simplemente Los test Veis que lo utilizo Los test Se utiliza Este objeto inyectado No hay un BeforeEach Porque el BeforeEach Te lo va a hacer Automáticamente Spring ¿Lo veis? Vale Solución 3 Que era Con Mox ¿Cómo se hace con Mox? Y le dices Mira Vamos a probar Este Que es el principal Pero En lugar de ponerme El Bit normal Me inyectas un Mox Y le pones Mox Entonces se va a crear Un objeto tonto Y te lo va a inyectar Pero el comportamiento Lo defines tú ¿Y cómo se define aquí? Dices Cuando me llames A este método Le devuelves Por ejemplo Le devuelves El propio atributo Es decir Si me llamas Y me pasas Con un valor 5 Te devuelvo un 5 Le dices Un comportamiento tonto ¿Lo veis? O por ejemplo Otro método Si me llamas A un método Aquí Siempre Me devuelves Un ok Claro Son Mox Entonces En lugar de procesar Nada Te devuelve un valor fijo Para que tú Al menos puedas probar El primer BIM ¿Lo veis? Entonces aquí pondríamos El comportamiento Antes de nada Y luego ya Hacemos el test A ver cómo funciona Si yo llamo a este Sé que este llama al BIM Y el BIM hace un proceso Pero devuelve un ok Sé lo que me tiene que devuelver este Es un ok Y yo veo que la transición De datos Ha ido bien ¿Entendéis esto? ¿Vale? Os he dejado dos ejemplos Aquí Uno con parámetros Y otro Este sin parámetros Y este con parámetros De cómo se programa ¿Vale? Tendrías que ir a la página de Mock Y vearlo Pero bueno Que estoy asentando ¿Vale? Con estos dos Podéis apañar En vuestras prácticas Que estáis obligados A utilizar Mocks Si vuestro API Tira de otro API Ahí tenéis que utilizar Un Mock obligatoriamente O si utilizáis Accesos a Slack O accesos a GitHub O accesos a correo Porque lo que vamos a hacer Es que a vez que le hacéis los test Se manden correos a nadie ¿Entendéis? ¿No? Entonces ¿Qué hacemos ahí? Un Mock Para que cuando yo hace los test Se simula Lanzar correo Pero no se lanza Y solamente se manda un correo Cuando yo arranco la aplicación Y funciono con ella Porque si no Por ejemplo Los mensajes de Slack Que le toque la aplicación Si cada vez que lanzáis test Lanzas 5 mensajes de Slack No van a volver locos Entonces ahí Mocks No veis el por qué ¿No? ¿Vale? En este caso No sé si alguno tenéis Yo creo que uno utilizaba correo ¿No? El de recuperación de contraseña Tú tienes recuperación de contraseña Pues si lo haces por correo Cuando lance los test Tienes que hacer un Mock Para no lanzar correos ¿Eh? ¿Vale? Pero cuando Funcionas en local Si tienes que lanzar un correo Y ver que correo me llega Y entonces A ver si la recupero bien ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno pues como siempre Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué vais a hacer? Lo que no tocáis No lo aprendéis Por lo tanto Os toca aprender ahora ¿Qué vais a hacer? Mirar este proyecto mío Clonarlo ¿Vale? Clonarlo Abrirlo con Intelligent ¿Os acordáis como era? Había que importarlo de Maven Lo abrimos Mirar el código primero Y lo probáis Jugar con esta página StartSpring.io Para ver como se puede crear un proyecto A ver como él te lo genera ¿Vale? Y Intentamos Hacer un par de ejercicios A ver que tal va Estos son estos de aquí Había que importarlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Farmizzi T Williams T Williams Gracias por ver el video.